Vale, Promesa, uno de los integrantes del DT de Comunidad. Bien, estamos grabando. Ahora. Pues echa tu chismas para atrás, para que la cámara te grabe. No, yo lo que tengo que evitar... No, no te muevas, no te muevas. Yo no me he movido, ven, tranquilo. Pues sí, como todas las izquierdas. Promesa, uno de los integrantes más viejos que yo conozco en esta comunidad de Smash. Recuerden los torneos de Willman, de Ray, cuando Ray era el mejor de aquí. Promesa estaba, era entre los top que había que defenderse, pero Promesa se metió en Smash en la Brawl, se metió... Creo que también se metió en Smash 4, se puso Wall Street Fighter, no sé. Bien, introduciendo aquí, JNEW y un servidor CJ, presentándole aquí la primera match de Winner Semis, entre Cuenta y Promesa. Pues sí. Ya JNEW lo estuvo introduciendo en la Promesa. Quenty es conocido como actualmente el mejor jugador del Power Ranking, número uno. Tenemos una mano bastante pegada. Sí, realmente sí. La primera mano se lo quito Promesa, lo cual sería interesante ver un offset, pero normalmente Quenty empieza un poco más lento. Es un patrón que yo he notado en todo su juego, que Quenty juega las primeras dos o tres vidas leyendo al oponente, viendo cuáles son sus opciones. Entonces ya a partir de la última vida y el principio de la siguiente mano, él pone el turbo. Entonces, cada vez va habiendo una ventaja que va despegando y va despegando. Tremenda lectura. Él le esperó el oponente con el oponente. Cuando lo sacó de balance, entonces del otro lado le leyó el forward beat y lo esperó con el forward smash. Esa es marca registrada de Quenty, le encanta hacer eso, esperar los forward beat de los Ciro Falco con up smash. Ahí está, Bacher, libro de texto y tenemos tres vidas a uno, comete el error entrando, quiso evitar el golpe con el air dodge. Pues lo que estaba diciendo, Quenty era uno de los mejores, el mejor que se puede decir fácilmente de República Dominicana. Realmente, como decía, él al principio coge la primera vida, la primera vida para medir la distancia, medir los patrones del oponente. Y una vez ya lo sabe, pues imagínense, mira lo que está pasando. Déjale este IV en la mano. Ha intentado varias veces hacer el up throw, shine backer o shine neutral, no lo está pegando. Sí, pero ya él se siente confiado, él no se preocupa. No está tratando de ser eficiente, está tratando de ser flashy. Mira, es innecesario ese au pair. Sí, sí. Pero es importante en este juego, uno mejora exponencialmente cuando uno se comienza a divertir el juego. Si uno se frustra diciendo como que por qué no me sale, voy a hacer la cosa más eficiente, tratar de jugar perfecto y la cosa no sale y comienza a perder. La curva de aprendizaje se ve obstruida, en cambio, cuando uno comienza a disfrutarlo. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a aquellos jugadores que están buscando mejorar su juego y se sienten trancados que no pueden lograr algo? Pues... Digamos, digamos, por ejemplo, cosas como Capitán Falco intentando aprender a ser el gentleman, Fox intentando el drill, shine, drill, shine, chill pressure, o Jigglypuff intentando hacer los drills, out smash y ese tipo de combinaciones. Mira, existen dos etapas fundamentales en este juego, que son... Se puede dividir de diferentes formas, o neutral game versus punish game, o se puede poner como dead skill versus mind game, es mucha noción, o sea, son dos cosas muy diferentes, pero se necesitan las dos para poder jugar, es un complemento de este juego. Muchos de uno y poco de otro no te van a hacer un gran jugador, tú tienes que ser bastante balanceado en ambas áreas. En cuanto, tú me estabas hablando de lo que era dead skill, eso se puede practicar en tu casa con el 90XX, tranquilamente, tú te pones metas, tú dices, ok, lo quiero hacer 10 veces corrida, y hasta que tú no lo haces 10 veces corrida, ese día tú no paras. Claro, en ese punto, te acuerdo contigo, en ese punto, tú quieres lograr, o sea, tú quieres mejorar tu juego, pero tú hablas de que Mr. No se divierte, no mejora más. Sí, no, no, no. Entonces, ¿cómo tú logras sacar de esa frustración? Son dos partes diferentes, ojo. Ya va hablando de la primera parte que es de test skill. Uno tiene que saber cuáles son los comandos que hacer, cuándo presionarlo para uno poder hacerlo en situaciones críticas. Ahora, cuando uno anda presionado en un torneo, jugando un juego que uno lo considera como crítico o en serio, uno suele, como se llama en inglés Tunnel Vision, que es, tú no dejas de ver las diferentes opciones posibles que hay, y tú nada más te enfocas en hacer ese movimiento que tú lo has practicado 8 millones de veces en tu casa. Sin embargo, cuando tú comienzas a disfrutar un poquito más el juego, tú comienzas a probar cosas nuevas, aunque no te salga, tú lo disfrutas, y el hecho de no tener esa presión, te hace, te movete mejor. Entonces, es una parte importante que decía de disfrutar el juego. Tiene que, no es no cogerlo en serio, es que van a aparecer errores, aunque tú seas el mejor del mundo, tú vas a tener errores en algún momento, tienes que aceptarlo. En ese momento, tú agarras, simplemente te para, intenta hacer otro tipo de cosas y tratar de calmarte, y luego intentarlo de nuevo. Exacto. ¿Cómo creo que tú lo vas a dejar de hacer? Si puedes, inclusive, no se acuerdan en Apex, PP&D, uno de los mejores del mundo, donde Apex 2015 tenía muchos sin jugar, yo vino a jugar y ganó ese torneo. Uno puede ver en el lenguaje corporal, cómo él se reía de sus propios errores. Él fallaba algo simple y se reía, o cuando el oponente hacía algo bueno, él como que así decía, mira, en su cara se le notaba como que... Ya, güey, ya, cuente y está... está siendo un desgraciado. ¡Oh, Dios mío! Hermano, ¿y tú estás volando, eh? ¿Sigue dándole pantalla atrás si tú quieres? Alguien vio... Bueno, ya, dale.